Ay, claro, y no he puesto eso, bueno. Nos podemos matar entre más. ¿Verdad? El directo de Margeot a 7 likes. ¡Waylon, me puedes a... ¡Ay, aparece arriba! Ah, claro, eso fue un arreglado. Mierda, he vuelto a la central sin querer cuando quería finalizar. Wait, people. ¿Habéis borrado de los grafitis, por cierto? Lo hemos intentado, pero hay algunos que no se van, ¿eh? Vale, ¿como cuál? Este de la sangre y este... Este de grafitis raro. Hombre, es que el de la sangre... Ah, no, no, vale, el de grafitis raro y este. ¡Ayúdame, Weylon, ábreme, por favor! El que está haciendo grafitis, no me molesto, por favor. El que está haciendo grafitis, no me molesto, por favor. El jaguar. ¿Eh? Vale. ¡Weylon, ábreme aquí! Espera, que estoy poniendo... ¡Ah, perro, traes el Omnitrix! Y pongo que es tú... Cuando tu perro trae el Omnitrix. ¡Ah, perro! Traigo el Omnitrix. Tú, yo me imagino a mis dos perros con el Omnitrix. ¡Ah, perro, traes el Omnitrix! No, y pongo... Se habilita al recibir desde Canal 30. Vale, entonces, si no me equivoco. Esto, es Canal 30. ¿Sabes cómo pasa? ¡Miren! ¡Ah, miren! Hay uno que tiene, hay uno que tiene, hay uno que tiene exclusiva de la Nintendo Switch. ¿Quién? Yo no he hecho grafitis de Pandora. ¿Sabes qué eso? Ah, ¿sabes qué eso no es de la Nintendo Switch? Oye, ¿quién ha hecho grafitis de Pandora? ¿Dónde? ¿Sabes qué es de Twitch, Pride? Yo no. Yo no. Yo no lo tengo. ¿Sabes qué es de Twitch, Pride? ¿Sabes qué es de Twitch, Pride? ¿Sabes qué es de Twitch, Pride? ¿Twitch? ¿Qué es Twitch? Twitch, Pride. Yo tengo Twitch. De hecho, estoy en directo en Twitch. Yo no. Yo no. Si fijáis, la puerta más linda es la de Abigail. Oye, con tanta gente esto es chavalísimo. ¡Ah, perro! No, rápido, rápido. Ah, aquí yo no he pillado la madera. Yo, yo lo he pillado. ¡Dric, Trash! ¡Dric, Trash! Me gusta el pincón. ¡Dric, Trash! ¡Dric, Trash! También, Trash. Yo tuve la idea de poner esto... noventa o cien por ciento de niebla oscura pero de momento no lo puse porque pierde un poco pero al final no lo puse porque porque es que está como ambientado bonito aparte es medio la varita estrellada es el pico que quita 80 y está aquí encerrada oye quien pueda que habrá la celda los reptilianos yo no soy la misma orden es de la nintendo para mí 5.000 y me parece que alguien se me olvidó el caramba a él la skin ya no se rayen es porque no si alguien tiene una nintendo Switch y no le dan la skin es porque la nintendo Switch no hay nuevo ¿qué? si alguien tiene una nintendo Switch y no tiene la skin es porque no compro la skin para eso si me necesitan los códigos o la Switch no, no se le escucha nada ¿qué? ¿cuándo se pasa la siguiente persona? ah, tenis que comprar algo por esta yo lo compro yo lo compro vale vale, cada uno lo compro yo necesito un poco más de malea se me olvidó de un 40 es lo que necesito un 40 yo estoy aquí peleando yo estoy aquí peleando yo estoy aquí peleando vicio, vicio, vicio vicio, vicio vicio, vicio vicio ay puta vida el caur Eso tengo uno detrás tengo una madera que hay que se pasa el parco chicos ayúdame ayúdame falta, falta de estambre madera para poder llegar al parco vos qué haces aquí cuando mora vale aquí quien tiene al principio la madera se iba a ganar matando que no se puede porque el creativo es una mierda pues no ha podido es que este mapa la idea era que fuera un mapa a los black ops con la caja de la suerte y todo esto que pasa que se ve que fortnite está súper mal hecho en cuestión zombies los zombies van muy mal los de fortnite y aparte no hay la opción de que los zombies de madera por eso a la derecha pone la puntuación que es conforme a los zombies que matan con tus amigos para ganar más corazones del canal y se suponía que la puntuación vale el que tiene la madera yo tengo suficiente para abrir que yo se ha abierto una zona que yo se ha abierto una zona que yo se ha abierto una zona no se ha abierto la madera vale 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 abre arriba eh ah bro os traigo zombies chicos como que zombies que se me está acabando la munición que alguien complete el parkour yo no puedo yo soy súper malo para por qué yo voy a abrir la otra puerta yo soy súper malo tío que te desaparecen las cosas wey lol si bueno te caes y tienes que aparecer y si te desaparecen las cosas así que suéltalas entre ellos la madera no mueres yo no mueres pero tienes que aparecer entonces no mueres pero no te he terminado el mapa eh yo necesito pistolas con suerte me quedará bien la superficie ah no 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 se se te queda ah es que yo tengo diez de madera o sea yo solo tengo que soltar la pistola solo hay tres piedras así que no hay tres piedras así que no hay tres piedras ¿cómo que tres piedras? esperadme pues porque estoy aquí y si la vida me cuesta llorona no dejaré de quererte y si la vida me cuesta llorona no dejaré de quererte Fox sígueme ven conmigo no vienes se ayuda pam 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 para 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 baú si quieres comparte una caja de la suerte sí claro si tienes los materiales necesarios que vamos a ir por si tienes algo importante y luego aquí abajo y luego aquí abajo como la madera weylon porque me eliminaste ayuda cuando? ayuda tengo 360 de material ay no se ayuda tengo 360 de material ayuda grite por que no me escucha venga Fox sube que están los osos los osos que va mi madera que va mi madera aquí esto no se porque explota tío el barril sin que yo se lo diga oye pero alguien se sabe es que debes que ir por aquí para desbloquear en otro camino aquí por alguna razón ha desaparecido la chapa que bloqueaba el aire acondicionado no la explosión es como que se ha roto la jaula de Abigail ya se ha borrado aunque la vida me cueste llorona muy arejiquiriti ya esta 424 de 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 mira el grafiti de la sangre es este oh weylon weylon estoy detrás de ti eh oh mio pues es muy bueno weylon 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 mira 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 jarafán weylon por un aire acondicionado y donde esta ay dios mio esta meta mol he arreglado el barril este weylon donde esta el aire weylon 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 mira esta es la nave espacial que alguien la puesta en Johnny Walsh pero bueno weylon donde esta el aire solo que claro esto esto esta preparado pero ahora reaparece todo reaparece por eso Fox decía que dejaras las cosas simulan a a marte como que las montañas del fondo de abajo simulan que son marte no no que no sera el cerrojo oye quien donde donde estan los aires tío weylon lo siento vale entonces Fox ahora ahora hemos desbloqueado que que no termina así claro pero hemos desbloqueado la posibilidad de ir por otro camino vale Fox alguien se ha llevado todo lo que habiamos guardado me chingaron wey vuelve aquí Fox donde esta donde habiamos guardado ah vale ya se donde esta el aire alguien me lo daria hola weylon no no si estan muertos se han muerto ya no lo van a tener yo miré ahi yo vi esa manada de balas yo no me lo tengo porque mira Fox por aqui Fox no 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 subas Fox atras atras aqui ah pero antes yo eh no me deja comprarlo tio no me deja comprarlo no 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 aparecelo para comprarlo no 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 aparecelo para comprarlo wow te buqueo wey ya acabo y aunque la vida me cueste llorona es que ahí viene la parte que abigail está ahí y se te ha muglado la parte que empieza a sonar cosas estéticas como esto jaja me acabo de darte cuenta que el graffiti de la sangre se llama carapano si ya ya lo se no no me lo creo que se pero como lo ha hecho como lo ha hecho weylon como se osea pero donde lo consigues ese graffiti tito creo que era con la con lo de las misiones de de lo de patinar las misiones de eso de basquet ni de broma yo lo podia hacer no no se si me entendéis las que te daban un patinete en la espalda ah si eso es bueno patin pues esas yo las llegue a completar todas ya me cueste chorona entonces tendes el graffiti sera ah vale quieres que lo desbloquee poxion bajo mas nadie viene a por mi por que se da ui alexander alex gana el 30 dice osea apetita el resto gana el 30 top porque no te has puesto tu esquina mira este es el baile a ver espera es que me dijeron que esta era el rollo mas exclusivo ops este es el baile mas exclusivo pox si dime rapito jajajaja ha dicho pito diga que eso alexander rapito yo mio dios o la jugamos rapito ah pues no se por que no ha aparecido se supone que esta bien voy a probar a poner que pueda reaparecer pero eso puede complicar cosas reaparecer activado activado ah vale claro canal 30 y arriba españa oye pero si no me compraría algo con el código pero si sólo tengo 200 pavos y eso cuando podáis compréis algo que esté el código cuando lo vayáis a comprar ya está yo voy a hablar lo que queráis comprar y si queréis apoyarme con el código y aparte si los si lo grabáis por ejemplo justo hoy he subido tres vídeos de suscriptores distintos si queréis aparecer ahí pues no hay carajo por cierto fox si esta sistema al principio está muy enfocado como el black ops zombies por cierto no sé no sé si alguien se ha picado que esta parte está derrumbada se ha caído toda la roca y ha aplastado el camino así pues está muy enfocado al principio del black ops zombies ahí con paredes puertas que se compran que son como objetos la caja de la suerte en el laboratorio en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona delaffich el señor este es el juego que se mande por instagram yo soy la de 51 y nadie más el mundo pico bueno hermanos alexander rojas la pizza peperon y hoy tú conoces muy bien no es un poco salvaje en la cámara aparte no tiene razón vuelan que no tendrás por casualidad que no tengo 120 por cierto sabéis que el bananín lo ha construido jones y el bananín 2 yo no no me he compartido la historia de fortnite matarlo con el pico samsung pues una mierda la única buena como si la mierda se me ha pegado estrella blanca como si no me será raro la única es que en buena de samsung es la zona encima del baile de la icónica el baile de la icónica es solamente solo la icónica del baile que se va la escopeta de esto de de corredera de esto no creo que eso hay como si no lo hago bueno cuando ¿Alguien me da cuarenta de madera? Por favor, alguien que me ayude. La que le pegó, el de Iker. ¡Estoy muerto! 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 Por cierto, Fox. Ayer hice mi primer directo, que me costó un montón iniciarlo. ¿Y qué tal, Fox? ¡Este es en directo, Fox! ¡Yo soy bien! ¡Es un directo construyendo mi mamá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Muy bien! ¡Bastante! Pero siempre que me comentaban, yo no pude verlo. ¡Oilón, ayúdame! ¡Oye, Fox! Por ejemplo, me refiero a él. En un momento me ausente. Y en ese momento fue el momento que más gente se unió. Empezaron a comentar y luego se molestaron porque no les mire los mensajes. Las chicas de las pruebas. Luego, me comentaron... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es que me mato. Me mato si intento reanimaros. Pero... Luego, me comentaron, pero... ¡Amm... Aquí voy. Ganando. ¡Oigan, oigan! ¿En qué onda que están jugando? Me comentaron, pero no me salía. Hasta que no comente yo una cosa, no salió la mesa, no me salió. Es que no se puede reír. Pero, por eso, ya me pongo la voz. Parece que no, pero... hace que... ...dice los comentarios. ¡Oigan, oigan, oigan! Es que no se pone la voz. Hablando de la voz. ¿En qué onda que están jugando? ¿En qué onda que están jugando? En la ID. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Como me ha matado! ¡Pero que no se hayan estado asuntos con el niño! ¡Ni, tío! Voy a desbloquear una tarjeta de acceso a todos vosotros, jugadores, mierda, por despisto. Tantran es que consigo la tarjeta. ¿Qué vas a hacer, Fox? Es Mark. Dígame, voy a hacer todo, Mark. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Fox? Y me matas por recaso. ¿Qué vas a hacer, Fox? ¿Qué vas a hacer, Fox? ¿Qué vas a hacer, Fox? ¡No puedo jugar! ¡Vamos! ¿Por aquí? No. Id por la izquierda, túnel por la izquierda. En la derecha ya estoy yo. Oye, oye, eh, Wailon, te voy a comprar la siguiente zona. Sí, 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 comprad la izquierda. Y si eso, si queréis abrir la caja de la suerte, abridla, sobre todo. ¿Y cuál es? ¿Dónde está ahí? ¿Cuál es? Es una caja que tiene dos interrogantes y que pone... Hay una pizarra encima aquí. ¿Por qué de alguien? Yo quiero jugar el mapa de Goyle, no quiero jugar su mapa. Hola, tío, joder, sí que vale. Sí que cuesta, ¿no? Goyle, me encantan tus mapas. Me cago en todo. ¿Por qué se me da tan mal el parkour ahora? Gracias, gracias. ¿Por qué cuesta tanto el video? Hola, Wailon. Hola, Wailon. ¿Por qué? No sé... No sé... No sé sé invitar a una de mis amigos. Hola, Wailon. Porque antes valía menos, pero... Tengo en cuenta que te vas a tocar una ballesta. ¿Una bomba toca? Vale la pena crecer. O un arco. ¿Qué ha pasado? Entonces ya lo entiendo. Ha salido tú del crack. Hola. Oye, hazme de... Eh... El arma más chetada que se puede tocar es la ballesta. Ah, ya, porque tiene todo infinito. Aparte que hace un montón de daño a los zombies. No se le quita mucho. 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 ¿Eh? Vale. Eh... Venga, que yo tengo pistolas dobles. No se le quita mucho. Una tarjeta de acceso, eh. No. No se le quita mucho. ¿Qué narro? Oh. Wailon, una cosa que le falta a la caja es el sonido. Listo. Sería todo un juego de calor útil. Ya, 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 le quiero poner. Pues que ahora mismo tengo un dilema con la memoria. Ya aún tengo que crear el laberinto de Abigail, secciones de la zona de peligro y top secret. Y... Ah... También tengo que crear la superficie de la de la 51. ¿Me pueden dar permiso? Mira, tarjeta, eh. Lo activo. ¿Pueden finalizar? ¿Has oído eso? ¿Habéis oído eso? ¿Pueden finalizar? ¿Por qué seis ojos? Un momento. No, ahora no. ¿Por qué producir? ¡Ah, mira! Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado el signo de los interrogantes. Es que... Es que... Es que yo no puedo entrar. Que no me... Está por... Sí. Está por... Uy, he comprado un arma sin querer. Vamos a ver qué arma me toca. Yo tengo para la caja de las fuertes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a comprar lo que es. Es que la canción, eh. Tarda el mismo rato. Mira, yo lo voy a hacer ahora. Mira, eh. Ah, no. No tengo materiales suficientes. Me faltan dos de madera. ¿Cuánto vale? ¿Tú qué...? ¿Cuánta madera tenéis? ¿Cuánta madera tenéis? Me tuve ahí desbloqueo una parte. Tío. 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 donde se compraba el metal el metal significa interactuar es lugar en el que interactuar no sirve para nada a ver que me ha tocado a ver que me toca a tratar de tratar de tratar de tratar y no tengo y por cierto esta puerta está bloqueada por que ya está desbloqueado y ahora con el directo de la centra ya está Oilón, esto de aquí va hasta donde conduce No, no, hay un muro invisible No, no, es que está bogeado Está bogeado y no lo ha arreglado Pero... Ah, la voz como que no está bogeado Si, viene Si aún todavía Alguien tiene que matar a cobrir la puerta de la puerta ¿Alguien tiene que matar a cobrir la puerta de la puerta? ¿Alguien tiene que matar a cobrir la puerta? ¿Alguien tiene que matar a cobrir la puerta? Yo tengo 130 Yo tengo 130 ¿Por qué? ¡Que no finaliza! Esto siempre se rompe, se lo miran a Javier Voy a dejar cosas aquí que nadie las pille ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La puedo coger? Todo lo importante es jugarlo aquí, porque lo perderéis luego Es cierto, ten Marcelor ¿Por qué? ¡Eh! ¡Que ha cogido madera! ¡Que para nada! ¡No! 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 ¡Remocholo! ¡Suelta la madera! A ver, espera! Que es que para mí en Nintendo Switch Es... Como... Suelto toda la madera ¡Que voy a tener Switch y no me quejo! ¡Cuidado con la madera! ¡Cuánto! Lo voy a tener junto al resto de las cosas Estamos en el sitio más tenebroso de todos No, este no es el más tenebroso de uno Este, este, por alguna razón se parece una cosa Ahora tendremos que abrir esta tela Rani Bueno ¿Por qué nos has hecho soltar nuestras cosas, Wailon? Porque vais a morir, porque no se ha terminado el circuito Menos mal Menos mal Menos mal que he soltado la pistola Y ahora, ¿qué hacemos? No, no toca Pues... Disfrutar Toquen eso, toquen eso No, mentiras, no, mentiras Tóquenlo Tóquenlo ¿Por qué no? ¿Por qué lo finalizan? Bueno, hay dos que han muerto ya ¡No, no! En la jaula de lavadora Aparece con el quinto pino Aparece con el quinto pino De lavadora a troll Le irías con el lavadora a troll ¿Vale? Venga, todos lo tenemos que hacer en el circuito Los tipos pacientes Si se está todos ha escapado Espérate, espérate, Wailon Este es el platón de cuando grabaron el viaje a la luna Sí, sí Vale, Wailon, ya llego ¡Wailon, no! Ya está ahí Perro Perro ¿El qué? Y... Aparece, Matías Está bien Muy bien Oye, pero no se puede saltar esto ¡Ya no me elimines! Yo vivo el patricio ni No tengo armas Es que era necesario activar esto Para poder habilitar el otro camino ¿Hola? ¡No! ¿Hola? ¿Te lo escucha? Que me lo quise, le pego un puño ¿Qué y yo? ¿Eh? Vale Hay... Hay uno que se... Que amigo mío sabe Bueno, te rebochelo, ya voy Ah, Fox Ahora está arreglado, ¿eh? El sistema ese Coja la madera que habíamos dejado Por favor, no me hacen a coger No me hacen a coger el revolver Toma, 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 toma Que te lo doy Bueno, lo dejo aquí junto a los ositos Aplastados Pero total, ahora no te va a servir de nada, ¿eh? Porque el camino se corta y no puedes volver para atrás Vale, ahora con eso podemos comprar esto Mira arriba Ven, ojos ¡Epa! Ahí va, ahí va Que me he quedado pudeado ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡üne ha Price y a hurt愛! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya va, ah! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Ayúdyame! Fox, es por ahí ¿eh? ¿Vox? ¡Vox! ¡No, no, no! ¡P Tou** Solo que Matías está un poco pillado y no se está moviendo Pero Matías, muévete Sal de ahí, sal de ahí, salta Bueno, Fox, tú salta encima, ¿vale? Ya, no hace nada porque Matías está bugueado Vale, y Fox se queda atrapado también Tío, Matías, tú por tu culpa Fox, sal de ahí, sal del bug, sal del bug Hola Fox, tú puedes, sal del bug Esto también lo arreglaré Voy a mirar de arreglarlo Fox, tú salta, tú salta, tú salta Tú salta e intenta ponerte en medio ¡Maiuto! Vale Un momento que me dice que... Vale Vuelvo en 15 minutos Vale ¡Eto es Fox! Está ahí al fondo, Abigail Y dejó un rastro de tartas para ir a su trampa Tartas que si comes, mueres Mueres al medio año Hola, cómo molaría, claro Entonces se suponen que aquí te caes Pero aún no está hecho, ¿vale? Esto está solo nuevo Aquí se cae y aparece una calabaza Bueno, no, porque no he podido poner la calabaza, desgraciadamente Si no, por un día que aparecía un fantasma o algo así ¡Oh, oh, oh! ¡Qué desgracioso! ¿Y te acuerdas la tarjeta de acceso que he desbloqueado antes, Fox? ¿Te sirve para entrar a la única jaula que de momento he hecho? Con suerte podría llenar todo de jaulas Pero no lo sé No, no lo tengo claro Con suerte sí Mira, 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 ves No puedo entrar Pero con la tarjeta que he conseguido Desbloqueo el botón Y con el botón ¡Papam! Y aquí puedes comprarte un arma muy barata Y muy chetada Por eso sirve la tarjeta de acceso ¡Estrella Black! ¡No! Y a pesar de eso tiene un montón de balas Hay que poner cadáveres aquí Como que los vikingos Tenía los vikingos encerrados Pero han muerto por abigil Es que así tengo munición Porque en verdad solo tengo las 80 del arma Pues me lo dices, me lo dices Y mira, te doy Mira Me he pasado un poco con la munición Un momento, ¿eh? Tara, 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 tara ¿Ah? Ahora se ve Pero en total ya no hay zombies Y no podemos volver para atrás Porque el mapa sigue siendo terminado La idea es que también las luces Estén como apagadas Hacia adelante O sea que hay que reiniciar Yo no tengo miedo ¿Qué te parece lo de la... Lo de la... Abigil cantando? Está chulo Abigil y la pared Que no es todo lo que le damos Es que se volvió medio de terror Aventuras Visual y supervivencia Se convirtió en un... Un todo Maldito Y pruebas Y parkour En una parte Dice Por dos mil corazones del canal Silencio Poste a mini Foxmark Entonces mi intención es ponerle Navi y Illu Un montón de cadáveres Y esto Por diez mil corazones del canal Te pongo el rango que quieras Mira Te muestro A mi hermanito El carapán Por cinco mil corazones Subes a moderados Y ya Por tres mil Cuentos corazones del canal Fuggybrow Pisa dame Pisa dame Pisa dame Pisa dame Que boca tan grande Fox Mira Ocho Por dos mil Cuentos corazones del canal Cambio Nueve Por tres mil corazones Puedes ganarme en un uno 10 Uno diez Tres mil Quinientos Me suscribo a tu canal Por donde más chicos Ah ya hemos terminado Si ya le puedes dar la atención Pues yo no Ahora tengo que hacer todo Corazones pongo una imagen Como la de mi código Con tu canal Sensen Dice Mira podría Poner esto Desde en cuando Dice Pues si tienes razón Tienes toda la 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 razón Pero mando Tienes toda la razón sí en fin en este lugar con el plan en principio por lo que es que la razón en la razón y en la razón por el problema ese un poco falso no te parece la edad la edad el perro Mira, puedo poner, puedo poner este, Fox. Un momento, un momento, eh. Mira, mira, lo he clavado. Por favor, finalizáis así. Sí, que estamos mejorando la isla de Waylon. Pueden poner ese, miren, miren, miren. En el... Mira, así, así, Fox. Puedo poner esto. Bueno, lo he puesto ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Waylon. En el de ahí. Acá podrían poner. Eso sí que mola. Eso, ahí sí. Mola, que lo podías poner al revés, en el suelo. O bueno, en el suelo, en las esquinas, rollo, como lo has puesto ahora, pero en plan, rollo, en una esquina. O aquí, en la... Eh, en la jaula de Abigail está, ¿no la has visto? Sí, sí, sí. Creo que podrías poner más. Los... Ah, también en una jaula, se me había olvidado, una jaula con el cubo. Como que tienen el cubo encerrado aquí. Cubo, Kevin. ¡Oh, Kevin! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Kevin! 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 ¡Kevin, el cubo! ¡Kevin, el cubo! ¡Kevin, el cubo! Hay una puerta falsa. Puede funcionar. ¡Malditos! No me disparen por la espalda. ¡Malditos pendejos! Pon la... Pon la... Pon la... La puerta. Se... Si... Si estuviera un poquito más arriba, se vería súper real. Un poquito más abajo. ¡Ay! ¡Eh! No quería... Un poquito más abajo. Un momento, un momento, que lo pongo más bien. Mira, un jodón este, este. ¿Algerno? Un jodón. ¡Ay! Sí, sí, este, sí, este, sí. Este, este, este es clave. Lo pones... Lo pones el de... El de la policía o así. El que no se puede pasar. ¡Maldito! ¡Maldito! Y aquí, en donde esté la llave de la salida, pongo esto. A ver, ¿en dónde estáis? Estamos al final... Mirando los grafitis. Y también puedo poner... Estos dos juntos. Mira, este... Y... Ah, las... 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 Las terañinas que has puesto en el otro lado, estaban muy finas. Yo creo que el primero debe ser la araña y este es la de la araña. Las de la araña. ¿Estáis en el escape del área 51? Sí, bueno, estamos en un sitio bugueados. Pero estamos poniendo en plan... ¡Oh! Bueno, a ver, no, no. Pero mira. A ver... ¡Maldito! Mira esta. Mira. ¡Mira! ¡Muailon! Sí, 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 la ha puesto en el lugar. Yo estoy observando, tío. Pero esto lo pago a... ¡Maldito! ¡Vaya! ¡Perro! ¡Ah, pinche pendejo! ¡Milomito me voy a echar! ¡Ah, pinche pendejo! ¡Mira, Pops! ¡Pinche pendejo, güey! Ahí, ahí, eso, todo que te decía, en plan, de vez en cuando. ¡Mira! ¡Mira, eh! ¡Un momento! ¡Pon! Y ellos, no, no, no... ¡No, no dispares! ¿Y podías poner... Este, en plan, en algún sitio que dé... O sea, en algún sitio que te lleve... Esto es un charco de sangre más grande. En algún sitio que tengas... Por ejemplo, que lleve cerca de la pistola esta que hemos cometido. Como diciendo... Sigue este camino... Pero un charco de sangre, eh. Este es el problema, que los grafitis ocupan bastante memoria. Yo pensaba que no. Pues entonces, nada. Entonces... Ah... Es un dilema, como todo. No. Realmente, antes de empezar el mapa, ya tenía la memoria a... A tope. Oye, y... A ver, es que... El... 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 It's Monsters... Tiene una skin que yo no sé cuál es. Pero es una skin muy rara. Oye, pues no queda mal la ventana, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no. Pa' la jaula. Pa' la jaula del alien. Como se ve por buenas. Como se ve por dentro. Todo destruido. Mark. Mira, Mark, que muy bien me ha quedado. Oh. Uno con la skin con... Hostia, si conseguirás a dos personas... No, tío. No, tío. La has estropeado. ¡Pum! ¡Qué gueta! ¡Ay, no! Más decepcionado. La cara de este. La cara de este. La cara de este. Dijo. Estoy en la central. Eso voy yo. Fox te am mini Fox te am. No lo logro comprender. Expulso no, Joaquín. Escribo loco XTSS Armai. Suscríbete a mi canal. HTTP dos puntos barra barra rite punto li barra ww. Mira. Esto, eso. Escribo loco XTSS Armai. Dice. Lo he bugueado. Escribo loco XTSS Armai. O un túnel. O sea, la canción de Ricardo Milos aquí. Hola. Eso pareció el túnel. Hola. Hola. Aló. ¡Aló! 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 Saludos, Terri. Nathan. Hola, Tereco. ¡Hola! ¡Naytan, soy yo! Hay mucha gente muerta. Hay mucha gente muerta. Hay mucha gente muerta, hay mucha gente muerta Ah, eres tú, eres tú, o soy Mario, quiten mi hijo O soy Yo O eres tu abuela Ustedes han quedado mejor que en vez de las artes, veras y ir ¿Sabes? No No, no O manzanas, ¿no? Cosas saludables Manzanas, manzanas que no son tan sanas Eso sí que es mortífero y aterrador, manzanas No me había dado cuenta que Margao había puesto este graffiti Y creía que era de verdad ¿El qué? El graffiti de la covaca ¿Alguien tiene el pose de la temporada 1? Para ver mis redes sociales El de la temporada 1 No, 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 no No había espacio de batalla Yo era en la temporada 2 Sí, eso, en la temporada 2 ¿Qué pasó con la temporada 2? ¿Y si tienes el pase de batalla? No, no, no ¿El William a lo mejor? Porque el William creo que... Sí, yo tengo el caballero oscuro La gente me dice que lo llame caballero negro Pero yo les digo que no No, es mejor caballero oscuro ¿Qué dicen los tostos? Perros Perros Toma, Wailon ¡Wailon, Wailon! Entonces lo que es later le haría a Wailon ¿Pero cuánto te paga YouTube, Fox? Nada, a mí nada Aún no he llegado al mínimo de horas, nena Aunque me falta muy poco Porque ya tengo 3.800 horas de las 4.000 Toma, Wailon Toma, toma ¿Necesitas 4.000 horas de vídeos Para que te den dinero? No, no de tus vídeos Sino de que la gente vea tus vídeos Y me mata uno por atrás ¿A que sí? Ah, mierda O sea, te dan En un año La gente tiene que haber visto 4.000 horas de tus vídeos Y yo llevo 6 meses Y tengo 3.800 Perro, llevas el Omnitrix Ah, perro, traes el Omnitrix Pero poned el meme Poned el meme Ah, perro Ah, claro Puedo meter el Omnitrix en la jaula Es un buen Ya lo sé Ya lo sé Puedo bajar y me ha salido Puedo meter el botón A que agua Así me irú voy a poner la mejor música del mundo y toma pero en cuál es la mejor dice y el mundo es la que voy a poner no 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 me voy a cocinar os dejo el gameplay por si queréis farmear zombies con la caja de la suerte y tal y 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